Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Ella romó el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y lo mejor de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Sé que no te voy Sé que no me vas Estrejo todo en manos tu mirada Y así tus ojos Mis ojos ya no me nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Me llamó el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me soñé Me soñé Me soñé Me soñé Pero por vivir Pero de falta excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y la humedad Fue tu cuerpo Te lo mejor has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Me soñé Te lo mejor has hecho because of my soul Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos Si nos vemos Algo un día Evitarás la mirada Mi guía Y buscarás La vez Jamás Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Y buscarás la mirada mía Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hablé por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde 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 estés? Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Y voy a borrar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio Con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompe mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Te voy a continuar Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho Noche al amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto No perdemos las dos Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Hasta que me olvides Dejarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentira Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Sin luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última volta Del llanto que refleja Mi triste derrota Y yo arriesgué contigo Y ahora te vas Sabiendo que no Pude mi dolor Y yo arriesgué contigo En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás ¿A quién le darás Todo lo que no le diste a mí Que llorará por ti Como yo Al día Al día Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última volta Del llanto que refleja Mi triste derrota Comoracía contigo Policel Y ahora te vas Al día Sabiendo que no Pude doblorar En tu alma motiva El amor Que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? ¿A tu un día? ¿Cómo dices? Y ahora salve todo junto ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Quién llorará por ti como yo? Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas, todas que tú puedas emprender Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escogido el sol? ¿Dónde se me ha escogido el sol? Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, y hasta que los años cierren mi memoria Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escogido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó De acuerdo que él fue el primero Y que te amó antes que yo Y que debió de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con cariños Y el que más te conoció A él le faltó la ternura Y fue torpe con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en la vez El que te abrió con caricias Yo lo que más te conocí Yo lo que más te conocí Yo no sé qué le ha pasado Yo lo sé, ¿qué le ha pasado? No sé, sé que tú le ha pasado Que la encuentro sensativa, ante todo indiferente, preocupada y distraída. Si la miro fijamente, no sostiene en la mirada, como si te viera a verse, por sus ojos de la cara. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? No la siento como antes, y en mis brazos de esta inquieta, una excusa tiene siempre. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si éxito? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? Que tu cariño no sea fuga Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te has sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas mi edad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte jamás Ya lo pasado, pasado No me interesa Jamás Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Solo que no hay Ya olvidé Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya no olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Soy feliz Soy feliz Hoy Ya no me he olvidado A todo el pasado Ya le dije Adiós 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 Ya no me he olvidado Ya no me he olvidado Ya te olvidé Vuelvo Vuelvo a ser libre Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Ya no me he olvidado Ya te olvidé Estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Y lastimarme Y convertirme Dándose Me atrapaste Y me tuviste Entre tus manos Me enseñaste El oído humano Y lo infeliz Que puede ser Me fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podré olvidarte Que después Deciré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Y lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Y me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podré olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Yo lo sé Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ellos se van Como siempre se van Y tú Te quedas Como siempre Recogiendo Los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron Al partir Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que les queda Tiempo Los niños Que hoy lanzan El balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas Este papel En medio De la paz Bien Todos se van Como siempre Se van Y tú Te quedas Como siempre Recordando Su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Que un día Que un día Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Si es que Perdona Perdona Si te hago Llorar Perdona Si te hago Sufrir Pero es que No está En mis manos Pero es que No está En mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona Si te causo Dolor Perdona Si te digo Adiós ¿Cómo decirle Que te amo? ¿Cómo decirle Que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije Que no Yo le dije Que no Soy honesto Con ella Y contigo A ella La quiero Y a ti Te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Que lloré Como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé La mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no 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 Oh 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 oh, la la lai, la lai, la lai Así fue Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que Nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado Conmigo Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Sin ti Sin ti Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber Si por si acaso Tú también necesitabas Y no estaré aburriendo más Hablar de vez en cuando No estaré aburriendo más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad Aún me dio vivir Aún me dio sentir Aún me dio vivir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y no estaré aburriendo más Y no estaré aburriendo más Nos faltó tiempo Para decirnos Te quiero O más bien se nos olvidó Siendo sinceros Y nunca una flor Ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo Solo para arrepentirnos Tanta ansiedad Por nada ya Poder decirnos Poder decirnos Que lluvia sin paz Que cosas demás Que duro es saber Que no estaré aburriendo más Y no estaré aburriendo más Que desierto Y no estaré aburriendo más Que desierto y se fue nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas Hace tanto esperar las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino, recuerdos, tristeza y soledad. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina duele al ritmo crudo de este mundo de papel. Cuántas cosas vanas, cuánta prisa, que el desierto y ser fue nuestra piel. Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino, recuerdos, tristeza y soledad. Esta es la verdad, nuestro destino. Tengo la dicha de soñar despierto cada vez que quiero. Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos y lucho cada día por llegar a ser un poco más. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, 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 no sé. Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento, que no sé, 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 no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, tengo a dicha de sentirme en mí a pesar del tiempo aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento y siento que la vida cada vez me pide un poco más y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena y el alma me tuviste a tus pies, también valdrá la pena me equivoqué creía que era eterno, despertarme en tu piel Lo sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada Ni me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Y bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Y tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No, 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 no Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad Vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo, quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Más porque yo quiero que te vayas Más porque yo quiero que te vayas La mirada para que entiendan que ya no queda nada Aquella luna que antes nos velaba Se ha cansado Y ahora nos da respalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funde tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul del universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva andas perdida en otro lado Yo no quiero calencias y otros labios, no No quiero tus manos en otras manos porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Marguerite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!